El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Félix C.B., Luis Choque, informó que se aprendió a Félix Cejas Hinojosa, de 34 años de edad, presunto autor del feminicidio de Maeva Quispe Ortiz, de 19 años, quien además falleció, que se desarrolló en el departamento de Cochabamba. Según el informe de la Félix C.B., se conoce que el trabajo de inteligencia y la presión ejercida por los familiares se pudo convencer al sujeto que se presente. Este, en primera instancia, habría fugado al departamento de Oruro. A las 3 de la mañana se entregó Félix Cejas, quien sería autor del feminicidio que se dio hace más de dos días. La autoridad policial reveló que la madre y el hermano del exveo, en declaraciones informativas, confesaron que alteraron varios elementos en el escenario del crimen. Cambiaron la ropa de la víctima, procediendo a limpiar el lugar. Esto conlleva la responsabilidad jurídica, por lo que el Ministerio Público debe valorar estos extremos para prender a quienes trataron de encubrir este delito. Cejas será imputado por feminicidio porque, en su primera declaración, admitió que mató a su pareja. Según el informe de la Fiscalía, la madre y el hermano también están citados para las próximas horas.